Vecina, está levantada, vecina, está levantada, para que me dé un foforito que mi caja está de traviar y perdone la moletia. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya está colando café. Uy, tiene un aroma especial. No, no se molete. Bueno, voy a aceptar una tacita para que luego usted nos diga que la quiero desahidar. Mire, déjeme pasar, que si no ve la de enfrente, Dios no coja confesar. Usted es nueva y la prevengo para su mejor gobierno. Aquí, en el solar, la Eterinina, no hay una sola vecina que se la pueda tratar. Yo no sé, yo siempre me estoy en mis cuantos, no me gusta molestar. Y usted es de oriente, ¿verdad? Se ve por encima de la ropa que usted es gente de allá. ¿Y a muchos que está casada? ¿Diez años? ¿No lo parece? Si mamita se creía que usted era recién casada. Claro, como usted y su esposo siempre se están arrullando y de retoso en retoso. Mamá, ven enseguidita que te quiero presentar. Mire, Corina San Juan, mi mamá. ¿Y el nombre de usted? Noelia, bonito nombre, ¿verdad, mamá? Y todos esos vestidos son suyos. Y aquel rojo que está allí. Y ese retrato, ¡ah, su esposo! Mira, mamita, con gris. Vamos, vieja, no te asombres, que si te lo da, lo coge. Un vaso con flor y cinta y un colmillo de elefante. ¡Ja, ja, ja! La vecina espiritista. Puede que usted ve delante. No porque sea mi mamá. Recibe a Serapio, un Congo, una potente entidad que murió hace como 80 años allá por un cafetal. Es fenómeno, asombroso, como trabaja mi mamá. Solo cobre una peseta y por Dios que vale más. Los 20 kilitos son para alimentar la materia y así poder consultar. Bueno, vecina, nos vamos. Ya la tenemos cansada tanta lata tan temprano. Vieja, el con gris se te olvida. ¡Ay, lo foforito, vecina! Y ya lo sabe, Noelia, cuídese de la encargada más que del diablo, mija. Y ahora sí nos vamos, vieja, hasta otro rato, vecina. Y no permita que le engañen, que la paz de Dios la guíe y Serapio la acompañe. Y está bueno el atallar. Perdóneme a la vieja, pero ¿sabe lo que pasa? No nos gusta molestar.